Bienvenido a nuestro canal. Hola, me alegra saludarte. ¿Has oído hablar de la frase detente y huele las rosas? Pues, resulta que a pesar de la tarea do día a día, es importante sacar tiempo para disfrutar e incluso apreciar la belleza de la vida. El fotógrafo holandés de vida silvestre, Dick Van Dwyck, se volvió viral después de que se compartiera una increíble foto de una ardilla terrestre en su página de Facebook. En la foto, la ardilla se toma un momento para oler una flor con los ojos cerrados. Van Dwyck, de 34 años, tomó la foto mientras visitaba Viena, Austria, el verano pasado. Escribió, la semana pasada fui a Austria unos días para fotografiar a Ciesels. Estas divertidas, curiosas y acrobáticas ardillas terrestres estuvieron en mi lista de fotografías durante mucho tiempo. Tengo muchas imágenes fantásticas con ellos y hermosas flores con las que estoy muy feliz. Esta curiosa ardilla de tierra comenzó a oler y saborear la flor, recordó el fotógrafo. Me sentí muy feliz después de capturar una foto como esta. Fui a Austria especialmente para fotografiar las ardillas terrestres, agregó. Fue maravilloso presenciar esto y muy satisfactorio. Van Dwyck también toma fotografías de aves y otros animales salvajes que puede ver en su página de Facebook. Sin ninguna duda, Van Dwyck estuvo con su cámara preparada en el momento perfecto para lograr capturar una gran imagen de la naturaleza, que es muy sorprendente. Así que aplausos para este gran fotógrafo y su amor por la naturaleza. Ojalá puedas seguir compartiendo sus fotos y asombrarnos a todos con su gran trabajo, que nos permita apreciar las maravillas de la naturaleza. ¿Qué te pareció? No olvides suscribirte y activar la campanita y recuerda dejarnos tu comentario.